Mejorar los aprendizajes y realizar cambios en la educación son dos objetivos importantes. La forma en cómo impartir materias y en cómo acceder a nuevos conocimientos son horizontes a seguir, a comentar, a crecer y por los cuales trabajar. Es por esto y mucho más que nace el proyecto EDUCA 2020. 2020 es una fundación que ya lleva varios años de trayectoria, nace como un movimiento ciudadano que busca incidir en la política pública. Y hoy es una fundación que desarrolla proyectos en el territorio, en las comunidades educativas. Iniciativa cuyo objetivo es incidir en políticas públicas que potencien la innovación en educación. Las salas de clases se ven muy parecidas a como era hace décadas. Y en ese sentido la innovación se propone como una respuesta ante la necesidad de hacer cambios en las escuelas, hacer cambios en las metodologías pedagógicas para poder mejorar los aprendizajes. Busca formar a docentes y alumnos en torno a las competencias para el siglo XXI, asumiendo varios desafíos de la mano con la innovación. El objetivo principal de este programa es formar a estudiantes de primer y segundo año medio, docentes y directivos en torno a competencias para el siglo XXI, que además respondan a los desafíos regionales en este contexto. Además de colaborar junto a una mesa multisectorial compuesta por la academia, por instituciones públicas, privadas, la sociedad civil y el ecosistema en general, para apoyar también a proyectos de innovación escolar. Un trabajo con 10 establecimientos de la provincia de Concepción, desde inicios del año pasado, de entre los cuales se encuentran escuelas de San Pedro, Concepción, Chihuayante, Talcahuano y Coronel. Nosotros llevamos aproximadamente 20 meses trabajando con 10 establecimientos educacionales de las 5 comunas de la provincia de Concepción. Trabajamos con 50 docentes, con 803 estudiantes, de los cuales salieron 110 proyectos de innovación y además trabajamos con 39 miembros de los equipos directivos de los establecimientos educacionales. Alumnos como José y Fernanda, que ven en este proyecto una nueva forma de explotar sus habilidades, también un nuevo significado para lo que es estudiar y una oportunidad que les servirá para el futuro. Para mí, en lo personal, formar parte de esta experiencia y de este proyecto tan grande ha sido una manera a donde me ha motivado como estudiante de poder explorar mis conocimientos, de poder colocar en práctica mi habilidad y fortaleza como estudiante y saber y tener en cuenta que la educación va más allá de encerrarse, por ejemplo, en una sala de clases. La verdad es que siento que me va a ayudar en un futuro, ya que probablemente cuando grande me toque hacer bastantes investigaciones en la universidad. Independientemente de que al principio haya sido un poco complicado conversar con mis compañeros de grupo, después de todo sí salió bastante bien. Programas que buscan cambiar políticas ya establecidas, potenciando el trabajo entre estudiantes y docentes, miradas innovadoras al futuro, planes en pos de una mejora educacional abriendo metas.